Sí, estamos muy orgullosos que la gobernadora de la provincia en su primera salida después de su intervención quirúrgica haya elegido servicios públicos para hacer una recorrida de obra, una obra muy importante con respecto a la alimentación eléctrica de los catamarqueños, nos acompañó toda la mañana y a la tarde tuvimos una reunión de gabinete donde se siguieron tocando los temas de obras de toda la provincia. Realmente agradecerle a la gobernadora, la operaron un día viernes y un día lunes ya estuvo trabajando de nuevo, lo cual es admirable que ponga tantas ganas y en el mismo ritmo que estuvimos trabajando el día jueves o sea que una mujer admirable realmente en estas circunstancias. Ministro, se viene la época estival, ¿cómo están los servicios? ¿Cómo están los servicios de la provincia para afrontar lo que va a ser el calor? Bueno, usted sabe bien que nosotros hemos tenido un revés con el tema del VAT lo cual nos ha producido una merma económica, aún así hemos hecho lo imposible para mantener el sistema en mantenimiento que es lo que se hace durante los periodos de valle. Recuerde la población catamarqueña que nosotros seguimos con las dos mismas líneas de transporte que están a su máxima capacidad y la generación que tenemos es insuficiente. Vamos a tratar de pasarlo lo mejor que se pueda en las condiciones técnicas que tenemos. Recuerde que los catamarqueños tenemos una distribuidora de energía, nosotros no generamos, nosotros simplemente distribuimos un producto que se nos manda desde los lugares de generación. Vamos a pasar el verano exactamente igual que lo pasamos el año pasado porque esa es la potencia que tenemos para distribuir. ¿Cómo se va a dejar de prescindir en algún momento con los generadores? Vamos a dejar de prescindir los generadores cuando esté listo el plan de obras ambiciosas que tiene el gobierno de Lucia Corpaz y que es las líneas de transporte que estamos haciendo, la planta de 500 kilovolts, la estación transformadora Las Rejas, o sea cuando esas obras estén listas en los próximos 4 o 5 años, sí vamos a poder prescindir de los generadores. Por el momento es imprescindible para el sistema eléctrico catamarqueño que esos generadores estén en actividad. Sería impensado hoy en día no tenerlos funcionando para poder pasar los momentos de pico de consumo.